Desde que tengo uso de memoria con este canal todo apestoso, cada vez que me quedo sin una idea y les pido recomendaciones No falta el comediante entre los comentarios escupiendo pura mamada Que hay dos tipos de chistes recurrentes, uno solo me hablan de porno y el otro me hablan de que me pase Terraria con solo la espada corta de cobre Y como yo, ya estoy hasta los huevos llenos de esa estúpida broma Me propuse hacer este video para esos güeyes que piden tal mamada, no solo a mi, sino que a todos los youtubers de Terraria seguramente Entonces de una manera no humorística, ¿qué es la respuesta a esta incógnita? Si te plantearas pasar de todas las jefes con el peor arma del juego, ¿qué pasaría primero? ¿Acabas el juego o te quedas pelado de tanta mamada? ¡Acompáñame a ver! ¿Qué tanto te tardarías haciendo esto o qué tan difícil puede llegar a ser? Lo primero que tenemos que priorizar con esta arma pedorra es la velocidad de ataque Ya que en Terraria la mayoría de objetos o accesorios se manejan por porcentajes Entonces no sale muy a cuenta que usemos algo que suba 4% de daño a una porquería de arma tan miserable como esta Entonces el plan es cagarlos a palos por velocidad y no por hit Vamos a aprovechar que en la wiki nos dan una receta perfecta de la mayor velocidad de ataque en el juego Y si lo hacemos bien debería de resultar hasta en un 178% de velocidad de ataque Y con esa velocidad ¡Adora pinche! ¡Cucharas de corta los huevos! Según la wiki nos dice que debemos escalar con todo lo que tengo aquí Y yo solamente le agregué estos dos ítems que no los dice porque te lo explica en el modo normal Y este mundo está en modo maestro Entonces estaba pensando si tiene sentido estos dos pedacitos de accesorios que nos desbloquean jugar en esta dificultad No vale la pena por el escalado de la vida de los jefes Estos ítems no nos dan tanta velocidad de ataque como para que no haga la pena estar en esta dificultad Para esta prueba entonces yo creo que me voy a pasar al otro mundo Porque estoy bien pendejo y no me los quité Ya que estamos en este mundo y vamos a hacer las pruebas en el modo normal con los jefes Pues les enseño aquí la velocidad de ataque que se puede llegar con esta dificultad Así que les enseño, les muestro, miren así, chéquense con la miradita Lo que traigo equipado que es la espada corta de cobre en legendario En la wiki nos dice que el mejor set de armaduras para tener la mayor velocidad de ataque es esto Que es el torso de infiltrador shinobi Que creo que nos los vende, vendedor ambulante Nos da 20% de velocidad de cuerpo a cuerpo En la cabeza esta del caldo nos da un 20% de velocidad Y las grebas de la última armadura de la solar nos metan 15% de la velocidad de cuerpo a cuerpo Y en conjunto, no sé cuánto nos va a dar, ahí va a estar apareciendo porque no sé matemáticas Pero antes de cualquier cosa veamos, esta es la velocidad de ataque normal Obviamente la espada de corta de cobre no es automática Entonces cada click que estoy haciendo pues lo tengo que dar yo Y esta es la máxima velocidad según yo, que nos da un 20 y tantos de daño por segundo Pero es bastante solo por la mejora de la espada Si no estuviera en esta mejora sería todavía más culer Entonces si no cambia tanto, que tanto cambiará si nos ponemos todos los accesorios Todos los batidos y todo este pedo Y lo hacemos de noche porque así sirve este accesorio Ahora que lo hago de noche, les recuerdo lo que estamos usando es unas garras de la bestia Un guante de poder, guante mecánico, guantelete de fuego, el guante berserker O sea, se hace todos los putos guantes del juego Excepto uno, que creo que es el guante azul, que no me acuerdo como se llama Pero está bien culero y solamente te aumenta el tamaño del arma El caparazón celestial, que esto nos transforma un poquito en un perrito Y aparte nos sube los stats un chingo Y el ojo del golem, porque ya no encontré más accesorios que nos den velocidad de ataque Entonces prefiero que me aumente un poquito el crítico Ya que contra los enemigos que vamos a estar peleando solo vamos a estar haciendo un hit Y dots si es crítico Y esto, más la cervecita que nos aumenta un poquito la velocidad de ataque Y bueno, un poquito el daño de lo que es melee Y también el batido que nos da uno que se llama lleno de exquisitez Que nos aumenta todas las características a lo máximo que se pueda La verdad no recuerdo en donde lo vi Pero según yo, la velocidad de excavación también afectaba un poquito lo que es la velocidad de ataque Pero no estoy seguro en esto Solo vean como se ve el pico Nos aumenta demasiado la velocidad de ataque con el pico Y ahora, la hora de la verdad ¿Cuánto daño hacemos? Máximo llegamos a 60 Creo que entre 50 y 60 de daño por segundo Mira ahí tocamos los 70 Entonces esta es la velocidad de ataque máxima que logré conseguir Por lo menos en maestro Así que en modo normal pues yo creo que me voy a tener que quitar estos dos accesorios Para pues que sean así un poquillo más fáciles los jefes Ya que escalan muchísimo más la vida Los jefes en modo maestro que en modo normal Y no es tan worth tener estos dos ítems Que pues no me dan mucho daño que digamos Ahora, que tenemos el daño ¿Es posible vencer a todos los jefes con esta arma? Pues sí Y no, si aprecias tu estabilidad mental en cuanto a vencer a los jefes Sin algún tipo de invencibilidad O de manera totalmente vanilla en el juego Es que esquivando y tú sabes Con paciencia y saliva El elefante se la metió a la hormiga Pero en este caso no Por los jefes como los mecánicos Esqueletro, la muralla, la emperatriz Jefes con cierto tiempo límite para matarlos Pues es un arma que llega a lo mucho a 7 de daño Y solo con el destructor tendrías que dar alrededor de 10.000 golpes En 9 minutos en la vida real Y aparte estamos ignorando la armadura del jefe Que no nos deja hacer más de 1 o 2 por hit Así que si piensan por poquito Pues posible esta babada Así que compadre ya no esté babando No es matemáticamente posible poder hacer este reto En un juego sin movidas chuecas Pero para cuestiones acá del guión y del video Nosotros vamos a jugarlo con invencibilidad Para hacer el máximo de DPS Y tardar el menos tiempo posible Porque no me quiero quedar pelado Ahora, el primer jefecito que tengo aquí anotado en mi lista Es Esqueletro Ya que puede ser algo interesante Por la defensa que alcanza este hijo de su puta madre Y también que los primeros jefes Pues la verdad no me interesan mucho Porque no va a cambiar mucho la manera de pelear con ellos Lo invocamos Y a ver cuánto nos tardamos en matar a este pendejo También lo único que me puse de extra fue el ganchito Por precisar movilidad Porque si no vamos a estar dos horas parados sin hacer nada Y por lo mismo de la defensa Mis ataques no pasan de los 50 daño por segundo Contando de que él tiene 4400 Es bastante poquillo Pero creo que el protagonista de este pedo va a ser el fuego Ya que el mismo fuego le va bajando 5 por segundo Cosa que es bastante Ok Daño sostenido OP con esta build Ya que no vamos a poder estar haciendo Vean mis hits hacen 4 de golpe Pero el fuego es el que más le baja con 5 A ver, le quiero volar las manos al menos A ver qué pasa Bueno, le volamos una mano con jueguito A bola, a bola de quemadura También es amamada Unos 10 segundos de golpe Y se muere 300 Pero es que si baja el hijo de su puta madre No es piñata Unos 30, 10 Ok Ahí está Esqueletron La verdad no se me hace tan difícil Como a comparación de otros jefes Que sé que me va a tardar mil años en pasarlos Pero Esqueletron estuvo, ok Y ahora vamos con La muralla de carne A ver La muralla de carne No quiero que me obliguen a construir un puente Güey Entonces voy a tratar de estarle pegando Cuando me esté jalando Y a ver qué sucede Creo que puedo invocarla desde aquí Si le pongo muralla Hasta muro carnos Y ven acá cabrón Ven acá que te va a partir Hola, a ver el retroceso que tiene esta arma Ya, no le estoy haciendo nada de daño Pero al menos si la hago entero No sabía que la muralla de carne No tuviera tanta defensa Y a ver, hasta qué horas No mames Ya viste todo lo que le he bajado en este tiempo A ver, a qué horas la mato No Muere Muere, fan de Nimu Ay No mames Tiene 8000 de vida Y bueno, al menos ya le bajé 2000 de vida Esta madre que comenzó Nacen el huevo Me está rasgando Ay, mérame Me está rasgando el piso Mérame Ey Muere, mérame Ya le bajé casi 2200 2300 de vida Güey Hasta qué horas voy a estar grabando esto Yo me estoy preguntando Cuánto Cuánto me voy a tardar en grabar esta mamada Por hacer el chiste Güey ¿Cuánto llevo ya de mapa? Ya voy casi a la mitad Es que Bueno Ustedes no lo saben Pero este mapa es chico Si lo hubiera hecho grande Amigo Ay Qué pene No hombre Este güey me está haciendo unas succionadotas De verga Güey ¿Cuánto le queda? 3500 Ahí le falta un buen Buenas lolas nenis Ay Creo que se podría Todavía mejorar la buir Con pocos de quemaduras Aquí Gélida Este ese pedo Pero contra jefes Como no sirve Como que está un poco XD Ya Que se muera No mames Todavía le falta 1.700 de vida Güey Hazme el favor Ya Este güey Este güey va a tronar Este güey trona en cualquier momento Le queda todavía 1400 de vida ¿Cuánto le queda? 400 de vida Ya no es mucho Ya no es mucho Yo creo que la mato aquí En la última jalada Ya la mato aquí Ya la mato aquí 100 100 90 Ya se muera aquí Ya ya se muera aquí 80 de vida No mames 40 de vida Ya muérete Muchas gracias Y bueno Aquí nos dan mamada y media Y si se pregunta ¿Por qué no agarra nada? Por esta mamada En la piedra agobiando Porque que hueva Andar cargando Con las pendejadas Que me encuentro por ahí Bueno y ahora que ya tenemos Al murito de carne Vamos a seguir con El destructor Que es el jefe Que seguramente Nos va a costar un huevo y medio De matarlo Porque es el que tiene más vida En todo el juego Es que es un pinche gusanote Entonces le vamos a estar pudiendo pegar En donde sea Y cuando sea Así que Toca Invocarle Ahora si no hay pedo Si nos matan al guía Que seguramente Nos lo van a matar Casi 7 daños No mames Casi 200 de daño Con la espada de cobre Sácate al huey Viste Le bajamos 2000 Apenas Bueno pues a ver A que hora Se le ocurre Acabar al muchacho Nada más Estamos haciendo Uno de daño Y dos De crítico Bueno Me voy a echar aquí Un sueñito Al fin Hasta que mataron Al guía Voy a echar aquí Un sueñito En lo que matamos Este reataque Ya saqué Casi todos los robotitos Que son posibles Llevo 5 minutos De grabación Wey Y apenas Le he bajado Todo esto de vida Wey No es que grosería Es esta Le he bajado 6000 de vida En 5 minutos No mames Y me tardó Un vergo Con la muralla Que tiene 10 veces menos No me quiero pensar Cuanto me voy a tardar Wey Wey Ahora imagínate Que a alguien Se lo quiera pasar En vanilla este pedo Ni esquivando Wey Bájala Mira me muevo tantito Y ve Pero que se mueven Los pinches robots Bueno gente Oficialmente Ya le voy a bajar Casi 10 mil De vida Eso significa Que voy A un octavo Del camino Cuando ya llevo Casi 10 minutos De grabación O sea Estoy Planteando Que a lo mejor Me tardo 80 minutos De grabación En pasarme este pedo Wey Si las quemaduras Hicieran algo Yo creo que estaría roto Pero ni así ¿Cuánto les falta ¿Cuánto les falta? ¿Cuánto les falta? 62 mil Todavía de vida O sea Apenas le he bajado Con unos 20 A su puta madre Si nos ponemos así Bien mamones Le he bajado como 17 300 Algo así Ya hasta me cansé De tener el dedo oprimido Y nada más estar apuntando a un lado No mames Ya quítenme esta chingadera Ay no mames No mames La pinche estrella Me hizo un parote No mames Le bajó como ¿Cuánto le va a bajar? No mames Le bajó como Unos 1000 1200 Algo así Le bajó No vi cuánto le bajó Pero no mames Me hizo un parote La pinche estrella ¿Quién era su madre? No vuelvo a hacer un reto de estos Váyanse a la verga O a lo mejor sí Y este video Es muy visto Y pues saben que yo ocupo Para comer Y pues ni pedo Si así Tenemos que hacer esto Para comer Lo hago Dejé Una madre Con el pinche Apretando el botón Y me fui a cagar Y se quedó El monito así Pegando en auto attacking Ahorita ya me está marcando Que llevo Una hora y cachito De grabación Ya no le falta mucho Así que yo me voy a quedar En peca aquí Pero de todas maneras Ya falta poco ¿Cuánto le falta? Ahora déjenme nuevo Le falta 16000 Ya es poco Son 16 minutos Según mis estadísticas Entonces Los veo en 16 minutos A ver ¿A qué horas? Ya bajo a este pinche apestoso ¡Ah no mames! ¿Qué pasó? Gente Me fui a peca un segundo Y cuando regreso Creo que le cayó Una estrella Se estará viendo Ahí en la grabación Efectivamente gente Acabamos de ver El bar ¿Qué es lo que pasó? Y sí Lo que pasó Es que cayó Una estrella Y se explotó Al destructor De todas maneras Ya le quedaba Un pedito de vida Así que fueron 70 minutos De grabación A lo mejor Cayeron más estrellas Que ni siquiera Me di cuenta En la grabación Pero fueron 10 minutos Menos de lo esperado De todas maneras 70 minutos En la puta vida Matas al destructor Pero aún así Vamos a ver Cuánto nos tardamos Venciendo a los siguientes jefes Que les tengo preparado Hoy para ustedes Yo queriendo invocar A plantera Y mejor se me invoca Este hijo de su puta madre A ver ¿A qué horas ya te acabas? Pinche evento Pedorro Bueno Ahora sí que ya estamos En la jungla Y tenemos bien alumbrado Pero si bien alumbrado Vamos a invocar Lo que es plantera Y por suerte De esta mamada Pues no tenemos Que encontrar un bulbo Así que nada más ponemos Plantera Pero No es palmera Es plantera Y otra vez Vamos a quedarnos A dormir Hasta que la matemos Bueno son 30 mil de vida Es mucho menos Que el destructor Así que vamos a ver Cuánto nos tardamos Empezamos en un minuto Y medio de grabación Voy a ver Hasta qué momento Y ya puedo terminar De matarla Hoy llevamos como Dos minutos Y cachito de grabación Y le he bajado Unos nada Despreciables 4 mil de vida Pero si me lo preguntan Plantera Este es uno de los jefes De que con paciencia Y con saliva El elefante Se la metió a la hormiga Entonces yo creo Que puede llegar A ser posible Pero es demasiado Demasiado difícil Y si te vas a tardar Como unas Dos horas De pelea Y la neta Qué hueva De que si te equivocas Tienes que volver A empezar todo Porque seguramente No aguantas Más de tres golpes De plantera Con esta armadura A ver A ver Quiero ver Si sirve Si sirve un pro tip Acá bien Que loco Le hace daño A estas madres A plantera Creo que no Ah si Si le hace daño Le hace daño Le hace daño Cosa que no te sirve Para un pito Porque también Te vas a estar Haciendo daño Tú Por ejemplo Si te tocan Las bolitas Que a ver Si las encontramos Ah por ejemplo Estas A lo mejor Pueden servir Porque no precisamente Tienes que estar Tú cerca Cosa que a lo mejor Yo voy a utilizar Por cuestiones Acá rápidas Del video Para que acá Me chinga Bueno aquí ya tiene rato Que se transformó Mi vieja En su segunda forma Yo creo que Hacer mil de daño Durante un minuto Es una estupidez Porque hay armas En este momento En que ya pueden hacer Alrededor de 20k 30k Por minuto Entonces Por algo es la arma La primera arma Y no tendrías nada Que hacer Con esta arma En este momento Del juego Pero al chile Ya no se que comentar Llevo no se cuantas horas Grabando Estoy cansado Quiero comer Quiero irme a dormir Y todavía Sabes que es lo peor Que me falta El mundo Ya quedándole Casi mil de vida Porque estoy aquí Esperando A ver a que hora Se pinche sacado Esta mamada Cosa que les digo Que con paciencia Tal vez si la puedas Vencer con esta arma Pero Te vas a tardar Alrededor de 40 años En matarla Y sin equivocarte Ni una sola vez Porque te van a reventar El hocico Así que te toque Esta mujer La verdad Tendrían que gastar Como 800 mil millones De horas de su vida En practicar esta madre En perfeccionarla Y poder pasarla Y si me lo piden a mi Obvio Yo nunca lo voy a hacer Y bueno muchachos Llegó la hora Del último jefe Ahora si Que es el único jefe Que me acaba de su curiosidad De a ver Cuanto me tardaba Y por cuestiones del guion Obviamente no voy a hacer Todo el evento lunar Y toda esa mamá Así que lo voy a spawnear Directamente Desde aquí Como todos los jefes Que hemos estado haciendo Ay Estaba viendo Ya hasta tiktok Wey A ver A qué vas a aparecer Hijo de tu puta madre Eh No creo ni siquiera Acercarme A su A su boca O así A sus manos Wey Creo que no es posible Acercarse a sus manos Wey Estoy jodidísimo Ni a su Ojito Ni a nada Le puedo pegar O sea No le he bajado nada ¿Verdad? Ey ¿Y cómo Y cómo le pego Wey ¿Cómo es que no le puedo pegar? Ey wey Ey wey Pero déjame acercarte Tu madre Suéltame 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 Digo A ver Si tuviéramos La montura Del este pirata Podría estar un poquito Mejor Si todavía no estuviera nerfeada Pero creo que con esta madre Apenita Si lo alcanzo Wey A ver A qué hora Las lo mato Wey Pero a ver Si quiero ir a picarle el ojo No puedo wey O sea A menos que me vaya hasta arriba No puedo picarle el ojo No mames No le puedo picar el ojo wey ¿Y cómo va a pasar esta mamada? Suéltame 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 Llevo 5 minutos de grabación Y apenas A ver Y wey Cómo hacerle daño wey Y no le he bajado Ni 300 de vida Y aparte se cura un verbo No En la vida Lo voy a poder bajar Por lo acura Que se avienta el culero Creo que La conclusión de aquí Es que no se puede matar Porque se cura más De lo que el daño Que le hacemos Porque ve Se curó ahí toda la vida Ya tiene 24 4 24 900 ¿No? Sí Miren Vamos a dejar ese hit Vamos a dejar esa mano Por un rato Ahora vamos a pegarle a esta 24 800 O sea Le bajé 100 Y ya tenía 25 de nuevo En la vida Lo voy a matar wey Bueno Yo creo que esto No se puede matar Definitivamente Porque se cura mucho más Del daño que le hacemos Y solo intentamos Con las manos Creo que cuando abre el corazón Se cura todavía más Está más ponchado Entonces Pues nada Yo creo que Moonlord Se queda hasta acá Porque Si es literalmente Imposible matarlo Y por cada mano Son 25 O sea Son 50 Y aparte Otras 45 Si le pudiéramos quitar la curación A Moonlord Sería como una hora Y cacho De puro juego Pero Pues nada No se puede No se puede pasar Esta mamada Así que En conclusión Ya dejen de estar mamando Ya les traje este video Todo pedorro Comprobando las mamadas Más grandes Que me dicen No No se puede pasar El juego con esa madre Siempre muy reatudos Para decir Make ¿Por qué no te pasas El Terraria De tal manera Pero nunca Make ¿Estás bien? Ay Chile Si a mi me la pela La depresión Toda la ver La depresión La depresión Toda la ver 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 Toda la ver